En nuestra vida existen situaciones sin revistas de riesgo y peligro que pueden sucedernos en cualquier momento, como enfermedades, incendios, robos y otro tipo de emergencias. ¿Estamos preparados? ¿Qué podemos hacer? Para ello existen los seguros. ¿Sabes qué son los seguros? Son un medio de prevención para enfrentar situaciones sin revistas. Un seguro es un contrato entre usted y una compañía de seguros que asume los riesgos que pueden sufrir con el compromiso de cubrir económicamente las pérdidas o daños derivados de situaciones imprevistas a cambio de un pago previamente determinado llamado prima de seguros. Hay diferentes tipos de seguros, dependiendo de lo que necesitas asegurar. Tener un seguro te dará tranquilidad y protección a ti y a los tuyos. Para mayor información comunícate al 0800-10840. Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.